Bien, 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 devuelve la tapa a todos los lados Escúchalo, escúchalo familia, tú lo dices Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Prepara cuerpo y mente si es que piensas que esto es mierda, sentidos se arruinizan es como rap de rock noventa Lucha en su estado duro, real hip hop en las calles, repartiendo rimas y más sonidos para el sable No hay que sentir la vibra de un bumbá de las tarimas, produciendo este pena, haciendo ruido Repartiendo barrio a mil metros de distancia, es como saltar montañas y arriesgarse de lo que pasa Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Preciso viajar con la confianza, representamos la raza, tu papá, el micrófono de ser filo, haciendo ruido Pues cada beso, en base sólida fluye, la música y el camino en este ritmo Es que ya no somos presas, estamos de la cauna, esta luz del pensamiento Ahora estas palabras causan, que la vibra nunca falle, el destino nos depare Las mejores energías para que ese día nunca vale Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Tú no ver el micrófono, tú no ver el micrófono, tú no ver el micrófono Te busco acá pa' todos lados, desde Colombia familia No se preocupen, nada cual tiene su tiempo, nada cual tiene su tiempo Es porque no es una carrera de velocidad ¿Cómo dice, cómo dice mano arriba? Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Encaja palabras en cada bumbá, ve el hip hop te revela que camino tomar Sientes esa energía que se empieza a preparar, después de mezclar estilos y empezar a andar Te busco acá pa' todos lados, te busco acá pa' todos lados Te busco acá pa' todos lados, somos nunca resistiendo, nunca resistiendo Tú no ver el micrófono, tú no ver el micrófono Tú no ver el micrófono, somos nunca resistiendo desde el valle de tu cama